Después de un torrenciar aguacero, miren como ha quedado el carro, el carro ha quedado lleno de hojas, palos, etc, etc y me he encontrado con una parte del carro que es muy importante de pronto hacerle mantenimiento, les voy a mostrar de que se trata esta parte del auto, que son los cocuyos o direccionales, aquí en Colombia les decimos direccionales por este lado y se desmontan, tienen un resorte el cual la sujetan en la parte del motor que es esta, va enganchado en esta cosita, en esta parte plástica les voy a mostrar como se desmonta las direccionales, uno a este resorte y después, bueno, aquí ya había soltado, esto de aquí es donde se conecta el bombillito o foquito que hace que ya funcione luego bueno, después de haber desconectado el foquito y tenerlo listo ya él sale hacia allá pero de una forma este bigote lo debo mover un poquito hacia abajo para poder que me dé la posibilidad que la direccional salga porque ya tiene una especie de traba en esta parte y miren como está esto suciedad extrema miren por acá y por consiguiente, miren acá miren esta parte como se encuentra la acumulación de mugre, tierra, todo el tiempo que ha pasado sin quitar o remover esta parte entonces voy a hacer eso voy a aprovechar para limpiar entonces voy a hacer una lavada, una limpieza voy a utilizar un cepillo de estos, de dientes para para limpiar muy bien esta parte lo mismo voy a hacer en la parte donde va ubicada en el carro la direccional o cocuyo también porque está súper sucia miren esta parte toda la acumulación de mugre, de tierra y cuando llueve se va acumulando ahí la suciedad esta parte por acá ahora voy a limpiar el sitio donde voy a instalar nuevamente la direccional aquí está, miren ahora es sucio un poquito de agua y voy a utilizar un cepillo para limpiar esta parte este bigote para poder desmontarlo él tiene una tuerquita acá una tuerquita y se desensambla de la parte de acá de acá sale bueno seguimos limpiando acá para dejar bien limpia la parte donde vamos a instalar nuevamente la direccional con eso nos da más tiempo para la próxima limpieza va a estar el auto súper súper inmaculado bueno ahora con la ayuda de un cepillo de dientes como este voy a limpiar esta parte así también ustedes pueden ver ahí está la suciedad acumulada aquí ya terminé de hacer la limpieza al nicho donde voy a instalar nuevamente la direccional ahí está listo ahora sí vamos a instalarla nuevamente instalo el direccional por esta parte él tiene dos dos punticas plásticas las cuales entran en estos huequitos del faro grande y por ahí debe ponerse hacia atrás bajamos un poquito el bigote para que entre listo miren el bigote traba en esa parte ahora solo nos resta ajustarlo desde adentro y hacer la conexión de la luz del foquito bueno ahora para sujetar la direccional se engancha nuevamente con este resorte que tiene se estira y se estira y se pone en esta parte así ahí está y por consiguiente tenemos que conectar nuevamente el foco le hacemos la conexión listo y ya quedó por acá ya tenemos la direccional funcionando perfectamente una luz nítida el mismo procedimiento se tiene que hacer con la del otro lado se desarma y se desmonta de la misma forma como lo hicimos acá y así logramos mantener y embellecer nuestro auto entonces mi gente como siempre les digo espero les haya gustado el video espero lo compartan espero se suscriban a mi canal espero muchos likes muchas manitas por ahí dejo las redes sociales desde siempre las dejo para que me sigan suscríbanse a mi canal comenten comenten mucho que yo respondo todos los comentarios que ustedes me hagan y las preguntas que tengan entonces nos vemos hasta entonces mi gente un próximo video nos vemos chau chau chau